Somos grandes estudiantes, llenos de amor y vivaz Con ganas de salir adelante, con nuestras virtudes y creatividad Jugando, cumpliendo y triunfando, nuestro lema es ideal Compañeras, compañeros, siempre unidos vamos a triunfar Fomentando los valores, nuestra patria crecerá El Colegio Gispre es mi segundo hogar Jugando, cumpliendo y triunfando, nuestro lema es ideal Compañeras, compañeros, siempre unidos vamos a triunfar Dispre de mi alma, arriba la educación Al igual que mis maestros, te llevo en mi corazón Jugando, cumpliendo y triunfando, nuestro lema es ideal Compañeras, compañeros, siempre unidos vamos a triunfar Jugando, cumpliendo y triunfando, nuestro lema es ideal Compañeras, compañeros, siempre unidos vamos a triunfar Dispre de mi alma, arriba la educación Dispre!